Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí en la presentación de la plataforma que vamos a presentaros hoy. Un segundito. Bueno, pues lo primero agradeceros que hayáis venido hoy a esta presentación online, como ya he dicho, que se hace como la presentación de una parte importante, probablemente la más importante, de un proyecto financiado por FEDER. De hecho, las personas que estamos aquí sentadas en esta mesa virtual, una parte de ellas pertenecemos a ese proyecto y otras la hemos invitado como parte esencial del sector al que se dirige. Estos son los esfuerzos, digamos, que hemos hecho en un grupo de investigadores. Sentados conmigo en esta mesa, pues están Esteban Romero, que es el co-IP, como decimos en la universidad, para los que estén fuera de la universidad, el co-director de este proyecto, junto conmigo, que soy Ana García López, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Mi colega Esteban Romero, de Económicas también de la Universidad de Granada y director del Media Lab. También está con nosotros César González, que es investigador, una parte muy importante de la redacción de este proyecto que se ganó en su día en 2018. Y hemos invitado, los tres estamos en el proyecto y además está también en el proyecto que tenía la fortaleza de tener dentro no solo investigadores de la universidad, sino también instituciones de fuera de la universidad, pues está con nosotros representando al sector artesano en su parte institucional, Antonio Suárez, que es el director del Centro de Referencia Nacional de Artesanía y que también ha colaborado, ha sido parte de este proyecto. Y está también con nosotros Noemí Flores, que además de ser artista y artesana, es la directora de la Federación, voy a decirlo bien porque no quisiera decirlo mal, de la Federación de Artistas y Artesanos de Granada. Bueno, igual no lo he dicho bien del todo, Noemí, me disculpa. Noemí es una parte importantísima en este proyecto porque ella es la que representa al sector de artesanos, que aunque ella cubra, digamos, la provincia de Granada, es un proyecto que es de corte andaluz. Y de hecho, nuestro fundamental objetivo cuando lo propusimos fue precisamente ayudar a ese sector, en lo que nosotros pudiéramos, es decir, aportar desde la universidad ciertas líneas de investigación para impulsar un sector que vemos que tiene grandes posibilidades, pero que no siempre se tiene en cuenta, sobre todo, para impulsar desde la investigación universitaria. Entonces propusimos en su día un proyecto que se llamaba Maker Art, propuesta para la transformación digital de la industria cultural relacionada con la artesanía a través del diseño, los procesos colaborativos y la cultura Maker, fue la primera edición de los proyectos FEDEF. De hecho, salió esta convocatoria a la que nosotros participamos en 2018, aunque luego se retrasó un poco y solo pudo comenzar en 2020, que fue un año complicado, como todos sabemos, y el reto era economía y sociedad digital y sociedad inclusiva, innovadora y perfeccional. En el grupo de investigadores, que teníamos la suerte de contar también con investigadores de fuera de España, con investigadores italianos como Giacomo Di Benedetto, también de empresas y sobre todo también de una institución interesante, muy importante en el entorno español, como es Fundesarte, que su directora no ha podido estar con nosotros porque tenía una reunión previamente fijada, pero que ha estado muy activa y ha sido de gran ayuda. Igualmente, tengo que agradecer no solo a todas estas personas que se unieron a nosotros en la investigación, sino, como decía, a los que han colaborado y con los que se han establecido sinergias para este proyecto. Son, entre otras, la Asociación Oficio y Arte, la Fundación Pública Artesanía de Galicia, FOACAL, que es el Centro Nacional de Artesanía de Castilla y León, y la Facultad de Bellas Artes de Málaga y las Escuelas de Arte y Oficios que estaban dentro del proyecto. No se trata de aquí de presentar el proyecto, pero sí de dar un poco el contexto en el que luego se va a presentar la plataforma, porque este es el acto de la presentación de la plataforma. Y entonces, pero sí el contexto era ese, era un objetivo fundamental que nos propusimos en 2018, que era a partir de las necesidades que nosotros habíamos estado ilumbrando junto con el Centro de Referencia Internacional, que es quien tiene el pulso, digamos, cogido del sector y sus debilidades y sus fortalezas. Habíamos visto que era necesaria quizá proponer una transformación digital en esa industria cultural que está relacionada con la artesanía y que creíamos que podríamos aportar en cuanto a procesos colaborativos y culturales. Esa transformación se materializó en la propuesta de una plataforma que es la que hoy presentamos, donde se pudieran encontrar, no es más que de momento, una plataforma de encuentro entre artistas y artesanos que incluye a individuos, pero que también incluye a pequeña y mediana empresa, a instituciones, a asociaciones, a fundaciones como la que dirige Noemí, y también desde el ámbito privado. En este caso también pretendemos que, en su momento pretendíamos, y de hecho lo hemos hecho así, que cubrir también la formación, no solo la investigación, sino la formación necesaria para ese sector. En ese interés en el que se propuso este proyecto y ya traíamos una trayectoria con algunos proyectos de IMATE colaborativos del Campo de Sanidad Internacional de la Universidad de Granada, el CEIBIOTIC, y por tanto tuvimos la suerte de que nos concedieran este proyecto. A partir de ese momento, a pesar de la dificultad del momento, hemos podido trabajar en esta plataforma que nos hace mucha ilusión presentar hoy, sobre todo por las posibilidades de desarrollo futuras que tiene, no solo por lo que es hoy, que también nos parece interesante, sino por lo que puede ser en el futuro, no solo como punto de encuentro, sino como posibilidad incluso de desarrollo de nuevos modelos de negocio en el sector. No me quiero extender mucho más, pero sí porque mis compañeros, tanto Esteban Romero como César González, van a presentar de manera mucho más intensa la plataforma, pero sí quiero dejar constancia de que ha sido un acicate también para los investigadores que hemos estado trabajando en ella para presentar en 2020 un proyecto europeo que hemos tenido también la suerte de ganar y que se llama Remaker, cuyo objetivo es precisamente basarse en una plataforma similar o incluso en esta misma, en ello estamos porque acabamos de empezar en 2021, que se basa, que no es solo ya un repositorio de intercambio de conocimientos, sino que es capaz de producir conocimientos ya que se basa en la inteligencia artificial para el diseño y la producción de productos realizados a mano, de rápidos prototipados y basado en la disponibilidad de bienes que se han reutilizado. De modo que el anhelo que tenemos los investigadores que estamos en este proyecto europeo es precisamente hacer crecer a esa plataforma que acaba de nacer hoy y que tiene muchas posibilidades de internacionalizarse por un lado, pero no solo eso, sino de convertirse además en una herramienta de posibilidades, siempre de posibilidades, nunca de sustitución de los artesanos, porque justo lo que queremos es impulsarlo y darles propuestas que los artesanos puedan, si quieren, utilizar o no. Pero para nosotros es importante entender que este empujón del proyecto FEDER ha servido para poner en pie o empezar a poner en pie lo que puede ser una plataforma que tenga una dimensión internacional, intersectorial y que de alguna manera ha nacido desde una dimensión regional, a pesar de que hemos tenido la colaboración, como he dicho antes, de todo el territorio español. Yo voy a terminar ya esta presentación del proyecto y voy a pasar la batuta a mi colega y codirector, Esteban Romero, para que haga una inclusión un poco mayor en la plataforma. Esteban, cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias, Ana. Yo lo que voy a hacer es un poco trazar algunas de las líneas clave que nos han llevado a construir esta plataforma y por qué pensamos que puede ser importante. En primer lugar, aprovecho también porque, como comentaba Ana, el desarrollo del proyecto ha tenido lugar en un entorno de pandemia que ha hecho que nos hayamos podido ver poco. Aún así, creo que lo hemos conseguido en más de una ocasión, pero ha sido realmente un lujo poder compartir con los compañeros, con las compañeras, con Ana especialmente, también con Antonio, con César, pues el desarrollo de este proyecto que creo que ha dado algún resultado sólido y sobre todo, bueno, pues de cara a lo que es el futuro. La plataforma, como ahora veréis, cuando la muestre César, tiene un componente claramente participativo. Esa era una de las ideas fundamentales que teníamos y que además bebe mucho en ese sentido de otros proyectos que hemos también desarrollado en Medialab. La idea del enfoque participativo es poder intentar que sean los propios artesanos, las propias artesanas y los otros actores que están incluidos en la plataforma, empresas, personas o entidades del mundo mexicano y que diseñadores, diseñadoras, las que den de alta, digamos, esos perfiles, tengan esa visualización dentro de la plataforma y puedan, bueno, utilizarla para encontrar potenciales colaboraciones con otros y que ya estén por una parte buscando esas colaboraciones o simplemente, bueno, pues que viendo esos perfiles pues encuentren que hay algo de interés que se pueda hacer de forma conjunta. Esa idea participativa al final obviamente tiene que estar, creemos firmemente en ella, requiere también un trabajo muy artesano por nuestra parte que empieza a partir de ahora para ir ampliando pues la base de personas, de entidades que hay ahí con el fin de que tenga más valor aún para los que ya está ahí y bueno, es un tema central pero que al final pues va a depender solamente en parte de nosotros el que se puede ir desarrollando, esperemos que tenga una buena acogida y más allá de eso pues iremos nosotros trabajando lo que es la dinamización y una cuestión que también es muy importante que es convertir también la plataforma en un espacio donde podamos ir incorporando información y convocatoria y bueno, y otras actividades que hagamos que se muevan en el ámbito de la innovación, de la investigación y de la formación. En ese sentido no va a ser solamente lo que se haga en el marco de este proyecto o de proyectos futuros sino en general todo aquello que añade valor para el sector. Yo creo que ese enfoque transversal es muy importante para nosotros porque al final no se trata de presentar un proyecto o una plataforma en competencia con otras potenciales plataformas que pueda haber sino de generar valor para los que estáis ahí y por eso pues bueno, todo lo que concierne a la artesanía a la digitalización a la transformación no económica de los modelos de negocio también de esa economía circular de esa economía creativa pues tiene cabida. En ese sentido como comentaba Ana el proyecto nace en el marco andaluz pero desde el primer momento pues no hemos querido ponerle límite y bueno pues buena parte de las entidades que hay ahora mismo en la plataforma son de otras partes de España y también hay desde ya pues marco para que puedan incorporarse también de otros países especialmente ahora mismo en el idioma castellano pues en todo el ámbito latinoamericano donde creemos que hay un potencial también tremendo pues para hacer esas conexiones. Bueno, básicamente yo creo que esto era lo más importante que yo quería poner de aprovechar ese agradecimiento y la ilusión con la que presentamos esto después de unos dos años difíciles y bueno pasar la palabra ya a César para que nos muestre esa plataforma cómo se ve un poquito cómo respira y que sirva un poco de acicate para que la podáis utilizar. Bien, gracias Esteban buenos días a todos y a todas lo primero darle las gracias a los investigadores que han participado en este proyecto sumarme a ese agradecimiento y también a aquellos artesanos diseñadores makers que en un primer tanteo que se hizo a través de una encuesta facilitaron sus datos para poder ir nos ayudaron mucho para entender la lógica de la plataforma y bueno para su primera puesta en marcha su diseño voy a mostrarla voy a compartir pantalla ahí está bueno lo primero en la página de bienvenida de la página web pues se buscó también por supuesto dar las gracias a la empresa C2 de Granada Soluciones Tecnológicas Creativas que bueno han hecho un trabajo también muy muy importante en construcción de esta plataforma y también ha soportado mucho feedback ¿no? siempre un trabajo bastante tedioso para la empresa ¿no? porque estamos continuamente intentando mejorar ¿no? cambiar ciertas cosas aún así claro es una plataforma que acaba de nacer seguimos detectando mejoras pero ahí iremos trabajando durante el tiempo ¿no? lo que se pretende como Esteban comentaba que que esta plataforma vaya creciendo y mejorando por supuesto en muchas en muchos aspectos ¿no? bueno lo primero en la página inicial ya encontramos cierta información ciertos enlaces para conocer un poco más del proyecto se empieza a mostrar los primeros o los proyectos que se van incorporando nuevos a la plataforma en un primer momento después por supuesto tiene su botonera para ampliar más la información los artesanos que se van incluyendo ahora hablaremos de un poco de esta estructura los artistas que se incorporan igualmente si se incluye una imagen de perfil pues bueno se demostrará aquí invitamos a aquellos que participaron en la primera encuesta que entren en la plataforma y vayan enriqueciendo especialmente visualmente hablando sus perfiles porque digamos es mucho más atractivo ¿no? en el conjunto y para su propio perfil y los proyectos ahora hablaremos un poco un poquito más de eso los diseñadores que se van incorporando los makers y bueno después la sección se va mostrando las noticias más o las acciones más nuevas en la página de inicio como las acciones formativas que ahora ampliaré investigación y una parte importante de de la plataforma lo que queríamos potenciar evidentemente como ha comentado este Baiana es la colaboración ¿no? entonces planteamos la necesidad de crear una estructura una forma de que si yo como artesano como diseñador tengo la necesidad de colaborar con otro perfil o con otro no hace falta que sea de otro digamos sector sino si soy un artesano y quiero colaborar con otro artesano o soy un artesano y quiero colaborar con un diseñador etcétera pues bueno que se pueda mostrar o lanzar la necesidad ¿no? porque si yo soy diseñador y de repente encuentro un proyecto que alguien necesita o busca un diseñador para colaborar y me interesa pues puedo ponerme en contacto con esa con esa persona para que podamos discutir o ver la posibilidad de colaborar o sea hay un apartado concreto donde proyectos buscan una colaboración y se especifica exactamente en qué en qué perfil profesional luego hay para darse de alta en un newsletter ¿no? para que se pueda enviar email para estar actualizado con noticias eventos que se puedan realizar etcétera voy a volver hacia arriba bueno la dirección no sé si la estáis viendo aquí la dirección makerart.es y perdón que me molesta aquí bueno la primera parte o la primera el primer botón pues conocer un poquito el proyecto sobre el proyecto sobre el equipo de investigadores que hemos estado trabajando en este proyecto ahí se puede ampliar más información y digamos el el core de la plataforma está especialmente aquí que es la parte donde se desarrolla o se busca o se potencia o lo que se pretende en la colaboración si le damos a explorar ahí estamos primero se nos carga un mapa con los primeros datos que tenemos de las personas que participaron en ese primer tanteo en esa primera encuesta y por supuesto cuando vaya esto incorporándose el proyecto y diseñadores y artesanos pues por supuesto se irá creciendo como decía Esteban es un proyecto que nació de Andalucía pero que como veis ya está ampliado no nos supo desde el primer momento teníamos la idea de que si crecía pues no había ningún tipo de problema y como veis ya está bastante repartido hay muchas zonas que bueno faltan pero bueno esperemos que vaya creciendo y por supuesto si por ejemplo si hay un artesano un diseñador un maker en otro país pues como veis ya se puede ya se registra en otros países la idea es que claro visualicemos visualicemos el ecosistema de artesanos diseñadores y makers voy a hablar de makers en general y una vez que bueno hacemos clic sobre un perfil podamos visualizar a través de como los mapas de los puentes aéreas se vayan conectando proyectos y así por ejemplo en Granada hay algún proyecto por ejemplo si yo hago clic en este proyecto pues que me salga una línea si por ejemplo ha colaborado con otra persona de Granada o de otro sitio saldrá una línea que conecte las dos personas y así poder visualizar el grado de colaboración que se va consiguiendo a través de la plataforma la plataforma cumple la doble función primero darse a conocer darse a conocer un perfil una empresa una institución relacionada con los makers como digo en general incluyendo artista diseñador artesano etcétera luego proyectos que se están desarrollando personalmente y proyectos que colaboran dos agentes o más entonces esa es la función que cumple la digamos la plataforma luego aquí podemos ir hay muchos filtros de proyectos que buscan artesanos proyectos que buscan artistas podemos ir haciendo clip podemos ir seleccionando digamos diferentes filtros de la provincia la disciplina la disciplina por artistas diseñadores etcétera es decir yo creo pienso que ha sido la lógica de la plataforma de filtrado muy rica quizá falta familiarizarse un poco con ella porque hay muchas muchas formas de filtrar y de conseguir la información actualmente hay 84 usuarios pueden ser personas individuales asociaciones fundaciones empresas etcétera y 36 proyectos ahora mismo registrados yo creo que para arrancar la plataforma está bastante bien y claro lo que se busca que esto crezca y bueno que enriquezcan los sus perfiles con imágenes con información con vídeo etcétera que sea una plataforma muy viva luego hay un apartado de formación donde estamos subiendo las acciones que se están desarrollando por ejemplo participar en el workshop internacional de gestión de artesanía sostenible donde se presentó el proyecto en Craft Innova en Valladolid en el Maker Weekend de Viña del Mar de Chile también se presentó el proyecto Maker y también algunas acciones antecedentes al proyecto que son la base de donde nació esta idea esta propuesta de investigación como es los proyectos ADA y unos primeros resultados en investigación se irán subiendo también información un informe que se realizó durante la pandemia sobre el sector artesanal una encuesta sobre la necesidad formativa de los artesanos una publicación que acaba recién de salir que es repensar la artesanía la estrategia para impulsar la artesanía contemporánea o las jornadas de oficio de restauración que se celebraron hace poco en Granada y bueno aquí en noticias se recogen ahí está desglosado por formación e investigación y en noticias se recoge un poco quizás noticias más general inclusive la de formación e investigación pero también otras generales como la creación de la cátedra innovación en artesanía diseño y arte o o bueno los primeros encuentros del ADA etcétera ahí se irá subiendo la información luego las personas que ya se registraron en su momento se les ha enviado un email para que vuelvan a acceder a su perfil una vez ya creada la plataforma para digamos enriquecer la información que se le que está disponible para su perfil la de su perfil la de su proyecto voy a entrar muy brevemente bueno si alguien se quiere registrar y no está registrado anteriormente el sistema es muy fácil crea introduce aquí un email le da registrar al email le llegará una contraseña donde ya podrá entrar aquí dentro yo iniciar sesión también está recuperar voy a explicar muy brevemente la la lógica después le aparecerá aquí la parte de panel vale y y la lógica es la siguiente primero debería crear mi perfil como usuario como diseñador como artista como artesano no es excluyente es decir yo puedo ser diseñador y artesano dentro puedo indicarlo dentro de mi perfil y luego está la parte de crear el proyecto que estoy desarrollando por ejemplo si soy artista y tengo una exposición en qué sé yo en Madrid en alguna galería pues podría incluirlo aquí y claro podrían ser proyectos individuales o como la idea que se potencia o se visualicen también proyectos colaborativos como veis primero antes de poder crear proyectos me obliga a crear mi perfil y bueno me pide nombre tipo de maker aquí se me despliega puedo ser artesano y diseñador también es decir como decía anteriormente no es excluyente una imagen de perfil claro si soy artesano pues qué tipo de artesanía desarrollo puedo ser ceramista puedo ser y a la vez también no sé cosmética y después de diseñador pues otro otro tanto información de contacto y meta y la localización de donde yo me ubico porque claro la idea es que si yo soy de Granada soy un diseñador de Granada y busco un artesano de Granada porque me interesa voy a hacer un producto sobre cerámica de Granada estilo Granadino pues bueno que sepamos dónde estamos que sea fácil localizarnos por cercanía o quizá me interesa de más lejos pero digamos ubicarnos saber dónde estamos y redes sociales una vez que ya creemos eso ya podemos ir a a la parte de proyectos y ya pues bueno construir ahí nuestro proyecto que estamos desarrollando indicar si buscamos colaboración si tenemos la necesidad de alguna colaboración en concreto un diseñador en algún campo etcétera y bueno por no se poner a entenderme mucho más yo creo que a grosso modo esta es la plataforma MAKER si luego hay algún tipo de pregunta hay una un email para cualquier duda que tenga que hay info arroba maker al punto es ahí podemos solucionarle alguna duda o problemas técnicos que puedan surgir y nada después cuando acabemos si hay alguna pregunta concreta pues la resolvemos así que voy a dar paso ya a Antonio para no entenderme mucho más sí muchas gracias César antes de dar paso a Antonio he olvidado mi agradecimiento a David Bravo que que ha hecho todo el soporte técnico que ha dado los últimos retoques a la a la plataforma y que va a estar pendiente de la de la posibles problemas que pueda haber etcétera etcétera entonces simplemente decir eso que David va a estar pendiente por lo menos los próximos meses que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros y y vamos a ver si si todo funciona y si soy tan amable también de replicar por ahí pues porque para que funcionen estas cosas lo importante es también tener a personas que se involucren en nuestra idea con el proyecto Remaker traducirlo a como mínimo inglés pero también a italianos a franceses y a griegos porque están dentro del consorcio del proyecto europeo así que vamos a hacer un esfuerzo en los próximos meses también por ampliar primero a Sudamérica que son nuestros seguro nuestros contactos más directos pero luego también a Europa no me entiendo más solamente quería había olvidado ese agradecimiento que para mí es importante y solamente darle paso ya a Antonio Suárez que es el director del centro de referencia nacional y nuestros cómplices absolutos en todas las aventuras que iniciamos cuando quiera Antonio Ana muchas gracias bueno lo primero que quiero agradecer tanto a Ana García como Esteban Romero que contarán con nosotros para como ya dice esta aventura para nosotros es muy importante ver como la universidad sobre todo las personas que dentro de la universidad estáis tenéis ya la artesanía como una parte de vuestro propio ADN lo lleváis en vena y la importancia que hay en mantener este sector tan importante para el mantenimiento incluso de nuestro patrimonio en nuestro país como es la artesanía es fundamental llevamos muchos años trabajando ya lo sabemos muchos años trabajando en la importancia que es el trabajo colaborativo la participación entre diseñadores y artesanos pero también entre los propios artesanos entre sí también la vinculación que se está produciendo sobre todo en el ámbito lo vemos en Bellas Artes entre artistas y su acercamiento al mundo de la artesanía y estamos en un momento en el que la hibridación entre sectores productivos y entre perfiles similares se está produciendo pero claro el problema muchas veces es cómo llegamos fuera de nuestro ámbito más cercano que los que nos dedicamos estos temas sabemos las dificultades que muchas veces tenemos para poder realizar proyectos incluso colaborativos por la falta de un tejido asociativo potente a lo mejor en unos territorios con respecto a otros o la falta de incorporación a los registros oficiales para ser voluntarios etcétera entonces el que exista un espacio donde todo el mundo pueda participar donde todo el mundo pueda ver lo que están haciendo otros y donde puedan colaborar pues es fantástico en ese doble sentido por un lado porque si queremos avanzar hacia una artesanía más contemporánea más moderna que se adecúe más a las necesidades que hoy tienen los compradores pues es importante también que los artesanos o los productores vean lo que están haciendo su homólogo en otros territorios y después ya de paso si pueden colaborar con otros perfiles para que le ayuden a poder desarrollar pues esos nuevos proyectos pues es fantástico por eso por nuestra parte pues aquí nos tenéis para seguir colaborando yo creo que ya somos indivisibles y encantados de poder estar aquí hoy y de apoyar en todo lo que en todo lo que podamos a la universidad porque para nosotros es fundamental que la universidad se haya incorporado a este mundo de la artesanía por mi parte nada más muchísimas gracias y evidentemente aquí tenemos que seguir entre todos llevando esta plataforma a todos los rincones de nuestro país para que realmente la gente la conozca y la gente la use porque es una herramienta fantástica evidentemente está empezando y como todo lo que está empezando pues tendrá que ir enriqueciéndose y mejorándose pero hay que empezar y yo creo que hoy se da un petretazo de salida a una iniciativa que va a dar mucho de sí y mucho que hablar en el futuro muchísimas gracias Gracias a ti Antonio por ser siempre cómplice y contar con la universidad que para nosotros es un lujo Doy paso a Noemí Flores que probablemente sea la parte más importante de toda esta reunión porque ella es la que de alguna manera le hemos pedido una gran representación y es que represente a todo el sector a los pequeños talleres a ese ecosistema de talleres tan frágil a veces y que tiene tantas posibilidades entonces le agradezco mucho que esté aquí porque además ella representa a una federación que bueno que tiene también sus dificultades pero que necesita también que estemos conectados con ella que es la federación digamos más local que tenemos más cerca a pesar de que como decimos nuestra idea es que este proyecto viaje al infinito y más allá pero Noemí para nosotros hoy representa el sector es decir es la razón de ser por la que nosotros hemos hecho todo esto así que nos interesa mucho hoy su opinión Noemí cuando quieras y muchas gracias por acompañarnos Buenos días y muchísimas gracias bueno como bien ha dicho Ana represento actualmente a la Federación Red de Artesano y Artista de Granada y desde esa posición pues quería agradecer a todas las personas organismos e instituciones que han participado en este proyecto en este actual proyecto Maker como en el en el proyecto de 2018 en el que bueno algunos compañeros de la Federación participaron incluso yo misma bueno este ensayo fue fue importante para detectar pues necesidades para la innovación y la investigación de de los procesos creativos y y y y y de de la artesanía bueno si miramos así a grandes rasgos el panorama de la artesanía en Andalucía pues podemos ver que realmente los talleres son muy diversos son muy diversos tienen necesidades muy distintas y también intereses muy muy diferentes esto bueno pues hace que sea un poco complicado el llegar a a todos los talleres pero considero que esta este proyecto para lo que es el el deseo de la innovación y de la investigación es único es muy importante porque anteriormente a este proyecto pues lo que teníamos era contactar a título personal sin el conocimiento del deseo de la otra persona en colaboraciones o trabajos de investigación entonces este proyecto facilita mucho este contacto este contacto con una apertura y una disposición a a la participación desde aquí pues yo animo a a todos los compañeros tanto federados como no federados como talleres de de todo tipo animo a que dediquen un poquito de tiempo que inviertan un ratito y se informen bien en que consiste este proyecto y por supuesto que si tienen un mínimo de interés en esta apertura a la innovación pues que hagan uso activo de esta plataforma realmente el panorama artesano necesita ayuda de todo tipo y y esta es muy específica entonces animo a todos los artesanos a artistas makers diseñadores a bueno a hacer un buen uso de de esta esta herramienta ¿no? que que por primera vez se ha hecho en Andalucía y bueno yo personalmente si si voy a hacer un uso activo de ella estoy seguro y espero en un futuro poder hablaros de estos proyectos y bueno sobre todo pues desde aquí agradeceros pues por esta invitación a a la participación y a estar hoy aquí en la en la presentación espero que que funcione muy bien y que den muy buenos resultados y y que muchos talleres andaluces y en un futuro europeos puedan mostrarnos estos estos proyectos nuevos y estos resultados así que bueno sin más agradeceros y todo este proyecto este trabajo muchas gracias muchas gracias a ti Noemi y y como siempre os pediremos por vuestro feedback para mejorar lo que hemos hecho porque si no es útil no hemos hecho gran cosa y lo que esperamos es que lo sea de hecho ya estoy recibiendo algún feedback por por el chat para cuestiones que podían abarcarse también dentro de la plataforma y eso es fantástico porque la la comunidad que tenemos delante el sector pues lo que queremos es escuchar para para avanzar no no pretendemos de ninguna manera imponer una necesidad que nosotros creamos que puede ocurrir sin sin preguntar no sino que la 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 interacción con vosotros con todo el sector de de artesanos de diseñadores de makers en general como ha hecho César pues es fundamental porque solo eso nos va a permitir ser verdaderamente útiles desde esta atalaya que a veces se ve tan lejana como es la universidad y la academia ¿no? Entonces nosotros que pues queremos poner al servicio vuestro todo lo que podamos todo el músculo de gente joven también que tiene la universidad y que que tiene que realizar su pues su doctorado que tiene que realizar su trabajo final de máster pues vincular todo eso a necesidades concretas que puedan tener el sector ¿no? para poder mejorarlo y en ese en ese sentido nosotros hemos creado que era un un objetivo del proyecto hemos creado una cátedra para porque los proyectos son finitos como sabéis de hecho este va a terminar en junio de 2022 pero la cátedra nos va a permitir poder tener una estructura en la que ya nos hemos vinculado digamos de manera más permanente con el centro de reflexión nacional y que va a seguir sirviendo de plataforma también para escuchar la voz de los de los artesanos y de los nuevos artesanos así que para nosotros es un lujo tenerte aquí porque si no si no escuchando a vosotros no podemos seguir quiero decir no tenemos no tenemos herramientas para saber qué podemos aportar muchísimas gracias para el sector artesano uno de los grandes problemas es la la parte económica la parte de financiación y y vemos muy interesante cualquier tipo de apoyo cualquier tipo de de ayuda bien sea directa o indirectamente considero que que bueno esta es una una forma de ayuda quizás indirecta pero que a la larga por supuesto puede aportar elementos muy positivos y me preguntaba durante la exposición de la plataforma si quizás en un futuro de alguna forma se pudiera enlazar con lo que son los makers diseñadores artesanos con galerías o firmas o quizás hacerles llegar publicidad bueno tener visibilidad sobre esta otra parte de la que realmente la artesanía depende nos guste o no entonces me surgían estas preguntas me parece fundamental lo que has dicho porque al final el comercio lo que lo que es la comercialización de los productos lo que produce riqueza para un sector y efectivamente esa es nuestra idea hacer cada X tiempo actividades opciones que visualicen la plataforma y lo que hay en ella a pesar de nosotros solo ser un sitio de encuentro si es un sitio que puede visibilizar las posibilidades ya lo hicimos en el ADA en el que está por ahí en el primero que fue solicitar de los era una cuestión local solicitar a la tienda no solo de los museos etc cuáles eran sus líneas preferidas o preferentes de trabajo que necesidades tenían para intentar conectar al sector con su comercialización me parece interesantísimo que nos lo propongas porque es algo que tendremos que plantearnos de manera más activa así que y de aquí en adelante también nos gustaría poder recibir de los artesanos su propuesta de cómo podríamos mejorar esa plataforma nosotros tenemos la suerte de contar con una universidad con un proyecto tenemos estructura y queremos hacerlo lo mejor es tomar el curso del sector que el sector nos diga a nosotros qué necesidades tiene porque tenemos los recursos y los podemos conseguir entonces para aportar por ahí así que te agradezco esta y cualquier otra sugerencia que tengas igualmente muchas gracias y tomaremos esta vía de contacto para lanzar ideas muchas gracias genial muchísimas gracias yo doy paso ahora por si hay alguna participante en la reunión que tenga alguna no sé alguna apreciación que hacer alguna sugerencia que lo pueden hacer ahora lo pueden hacer a través de la plataforma también pero no sé si hay alguien que quiere preguntar algo en directo con su voz o a través del chat me sugerían por aquí que estaría bien estudiar cómo incorporar otro tipo de profesionales haciendo otro grupo que se llame de otra manera varios o así en este ecosistema son más necesarios que nunca perfiles que ayuden a desarrollar marketing y ventas por ejemplo me parece una idea y de hecho tenemos la suerte de tener un co-director que viene de la economía y también en los proyectos tenemos a personas que son en marketing digital en economía circular etcétera etcétera por lo cual pues gracias Andrés por tu apreciación porque así lo haremos artesan alguien de artesanía de Aragón me pregunta si puede intervenir por supuesto por favor Hola buenos días soy Susana Martín presidenta de la asociación de artesanos de Aragón y bueno estoy encantada de estar en esta plataforma disculpad que he entrado un poquito tarde y me he perdido alguna cosa de la presentación pero nosotros llevamos una trayectoria de más de 30 años desde pequeñitos hemos llegado a tener una serie de actividades importantes y el hecho de que haya surgido esta plataforma me parece muy valioso porque es algo que nosotros veníamos haciendo hace tiempo el tema de las colaboraciones y de la cocreación con artesanos con diseñadores con restaurantes con empresarios que ha funcionado muy bien pero como asociación no tenemos los recursos suficientes a veces para darle más visibilidad a estas acciones de hecho fuimos galardonados con el premio nacional de artesanía en 2015 por esto de artesanía y diseño y bueno pues creo que tendríamos que tener una conversación y bueno hablar creo que con César González estuvimos hablando y ya le pido disculpas públicamente del retraso en el correo porque han sido unos días locos aquí estamos muy poquito personal y hay ideas hay muchísimas pero no hay máquinas de clonar de momento con lo cual el hecho de que exista esta plataforma de que podamos entrar ahí de que podamos visibilizar a nuestros artesanos darles herramientas enseñarles que no solamente se puede ver y trabajar y aprender en una feria y que la co-creación que de tanto se está hablando ahora me parece fundamental así que felicidades que esto sea el inicio de algo que crezca y que nos visibilice como sector importante productivo en este país gracias muchísimas gracias nos animan mucho y es muy importante vuestra opinión y vuestra colaboración porque nosotros desde la universidad necesitamos esa conexión por eso ha sido para nosotros tan importante el contacto con el CRN con el Centro de Reflexión Nacional que nos ha abierto al territorio entero a toda España a Aragón a Extremadura a Galicia por supuesto a Castilla y León y para nosotros desde una universidad por muy importante que sea la universidad es muy difícil teneros con nosotros hoy aquí y haberos tenido durante todo el camino cómplices con nosotros es la única razón de ser de poner todo nuestro esfuerzo aquí y por tanto te agradezco mucho que estés aquí porque sé que estamos todos en estos días pre-navivelles locos de ferias y pre-ferias y exposiciones todo de golpe ha sido un poco locura entonces bueno pues que sepáis que contáis particularmente en vuestro sector y bueno nos ponemos al día un poquito y ahora ya parece que bajamos un poco el pistón y estamos más abiertos a poder agradezco enormemente el esfuerzo de que estéis aquí y agradezco también que nos acompañéis y que nos dirijáis un poco por donde debemos dirigir el grupo de investigadores que estamos en este proyecto y el que estamos en el siguiente saber cuáles deben ser nuestra orientación como podemos ayudar así que un millón de gracias y gracias por intervenir a vosotros a Pau el micro no sé si hay alguien más que quiera intervenir entre los asistentes saber que siempre podéis contactaros a través de la plataforma y que además el grupo de investigadores está en la web con nuestros correos personales o si queréis dirigiros a nosotros de manera individual pero en la plataforma habrá también personas que puedan asistencia técnica etcétera bueno pues creo que ya hemos gastado todos bastante tiempo del poco que tenemos antes de las vacaciones de Navidad de nuevo muchas gracias a los que han presentado esta plataforma muchas gracias a todos los investigadores que trabajan de ella y sobre todo muchas gracias a los que os habéis asomado desde el sector artesanal que tengáis una felicísima fiesta que haya mucho negocio y que y que volvamos con fuerza renovada en 2022 un abrazo a todos y gracias por estar aquí un abrazo a todos y gracias a todos y gracias a todos